Si usted es padre de familia y ya está buscando el colegio adecuado para matricular a sus hijos, preste atención a esta nota que aquí le explicamos qué derechos le corresponden para exigir una buena educación. Los papás y mamás que van a continuar matriculando a sus hijos en el mismo colegio, el colegio debió advertirles antes de que termine el año escolar 2022, 30 días antes que termine, si iba a aumentar las pensiones. Si no lo ha hecho, no pueden aumentarlas este año. De vuelta al cole es la campaña de Indecopy, que le ayudará a conocer mejor sus derechos en el sector educativo. Primero vayamos al antes y al durante de la matrícula. Los únicos cobros que los centros educativos privados pueden realizar son la cuota de ingreso, la que se paga por única vez y solo corresponde para estudiantes nuevos. Mucho ojo, porque la matrícula se cobra solo una vez, al inicio del año, y no debe ser mayor al monto de la pensión. En cuanto a las pensiones, éstas se cobran de manera mensual. El colegio no puede exigirle el pago por adelantado. Cualquier cuarto monto, le pongan el nombre que le ponga, gastos administrativos, gastos para un mejor rendimiento, APAFA, BINGO, RIFA, cuota extraordinaria para un mejor año escolar, es un cobro no permitido, es ilegal. Los centros educativos también deberán brindarle información sobre las condiciones del servicio, el mismo que debe ser informado 30 días antes de iniciar el proceso de matrícula. El boletín informativo para estudiantes y padres también es importante para conocer las normas de convivencia en el colegio, y así evitar los casos de bullying. Recuerde que los colegios privados deben reservar dos vacantes por cada aula para estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. Entonces las familias que tienen una hija o un hijo con alguna discapacidad leve o moderada tienen todo el derecho de tocar las puertas del colegio de su preferencia, porque el colegio debe reservar dos vacantes por aula. La compra de la lista de útiles no puede estar dirigida a determinadas marcas. Además, el pago de las pensiones no debe condicionar el acceso del alumno a sus clases y evaluaciones. Todas estas recomendaciones las puede encontrar en la página web de IndeCoffee, en la guía para padres Checa tu cole. Si tiene alguna queja, no duden en escribir al correo colegios arroba indecopy punto gov punto pe. Los colegios privados que no respeten los derechos de los consumidores podrán ser sancionados con multas mayores a los dos millones de soles.